Hora de Aventura Hora de Aventura es una serie que no podes no haber visto en tu infancia ya que es una de las series más míticas de Cartoon Network Esta sigue las aventuras de Finn y Jake Finn es el último humano de una tierra peculiar y mágica pero este planeta no es así porque simplemente resultaba divertido y atractivo para los niños sino que cuenta con un interesante trasfondo y una historia digna de Hollywood El video no se centra en la cronología de esta así que trataré de explicarlo lo más breve posible Básicamente, en este mundo se destacan 4 elementales Hielo, fuego, dulce y saliva Y también hay un ser todopoderoso y maligno llamado Gol quien modificó uno de los cometas en el que llegaría el quinto elemental llenándolo de un ser de pura maldad, el Lich Miles de años más tarde llegaría la humanidad una humanidad cercana a la de la realidad la cual fue partícipe de dos guerras mundiales y la tercera y más importante en esta historia la guerra de los champiñones Hay teorías que afirman que Lich se encargó de manipular mentalmente a los líderes mundiales para provocar este conflicto bélico pero no hay pruebas de esto En esta guerra, una compañía llamada Hugo se encargó de fabricar una bomba que contendría dentro toda la maldad de Lich bomba la cual fue lanzada hacia la competencia de Hugo provocando la destrucción absoluta de la vida en la tierra trayendo consigo una ola de radiación inimaginable Algunos años de muerte absoluta y tragedia después vemos como una masa de chicle descendiente del elemental de su propia naturaleza de la cual caería un ser vivo que más tarde sería la dulce princesa pero no nos adelantemos este ser de dulzura absoluta para lidiar con su aburrimiento comenzó a fabricar a lo que ella llamó su familia tiempo después esta familia querría destronar a quien podría considerarse su madre esta especie de rebeldía por parte de las creaciones de la princesa desencadenaron en que ella los convierta en unos simples dulces tontos e inocentes como mentita, estos dulces más tarde serían los aliados de la princesa y el reino de O estaría plagado de seres de pura inocencia como estos bueno, creo que ya es suficiente introducción pasemos al capítulo del que se basa el video chicas con ojos en blanco antes de empezar con el capítulo te quería decir que te suscribas si te gustan los videos literalmente el 98% de las personas que ven mis videos no están suscritas bueno, sigamos con el video el episodio comienza con Fini Shake en una pizzería mientras se escucha en la radio de Starchy hablando sobre conspiraciones en la radio, el conductor se comunica con un hombre que cuenta días antes haber visto a un ente paranormal mientras lavaba la ropa esta entidad se basaba en una chica con ojos completamente negros y vacíos con una vestimenta blanca y a lo que él agregó, no tenía alma si, chicas sin alma y ojos en blanco han sido vistas rondando múltiples reinos a través de los siglos nadie sabe quienes son, pero tengo algunas teorías son fantasmas y lo último que vieron en la vida fue tan horrible que hizo que sus ojos quedarán en blanco a Shake esto le parece un completo invento de Starchy y demuestra una total indiferencia con respecto al suceso contado por el guardia banana volviendo a casa, este bromea en varias ocasiones asustando a Fini quien parece bastante asustado por la historia los chicos se asustan por el crujido de las ramas y terminan optando por correr hasta su hogar cuando llegan, escuchen como algo o alguien rasgueña la puerta y cuando abren, se encuentran con... ¿estás tratando de asustarme? no, tú quieres asustarme debe ser alguien más sí, como el rey helado quizá cierran la puerta de golpe y al mirar por la ventana la encuentran nuevamente observándolos con una total sensación escalofriante Fin dice tener una idea y se comunica con la radio de su amigo este le comenta la situación y Starchy comienza a decir teorías sobre por qué lo eligió a él y si se trataba de algo fortuito Fin, ¿has invitado a la chica de ojos en blanco a entrar? no, ¿por qué? porque creo que esas chicas siguen las leyes de los vampiros mientras tú no las invites a entrar, todo va a estar bien de acuerdo, déjame escribirlo el conductor les comenta varias posibles soluciones y entre ellas, la posibilidad de calmar su hambre dándole crema en un plato pero no sirve de absolutamente nada ¡Starchy! mmm, no funcionó, ¿eh? debe ser un fantasma intenta tocando el clarinete ellos lo odian creo que funciona, sigue tocando ¡Kate Bastard! sí, ahora son seis la música de Jake parece haberla llamado o atraído los protagonistas van a la biblioteca en busca de una respuesta y al encontrarse con la princesa tortuga, ésta les da una respuesta con la cual, Finn consigue desarrollar una teoría sólida de su origen aterradoras chicas de ojos en blanco, ¡ay! dice que son una leyenda urbana que apareció hace cinco años se supone que son criaturas para normales espera, hace cinco años, igual que el programa de radio de Starchy ¡tal vez son tulpas! ¿pero qué es una tulpa? manifestaciones físicas de pensamiento colectivo concentrado, son entidades que dependen de la energía de las personas que creen en ellas para existir, como los radioescuchas de Starchy de acuerdo, ¿dónde aprendiste todas esas tonterías, hermano? en el programa de Starchy, creo que ya sabemos lo necesario gracias, princesa T cuando quieras, Finny los chicos vuelven a su casa e ignoran a las chicas ¡son tonterías, tonterías, tonterías de Starchy! solo debo pensar en algo diferente pa y mucha ¡ah! 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 ¡Los ojos en blanco sin alma! ¡ah! ¡¿Qué?! ¡Ay! ¿Pero qué les pasa? ¡Lentes de contacto! ¡ah! ¡tonterías! ¡No son más que chicas haciéndonos una broma! Viejo, todo este tiempo fueron solo chicas comunes ¿Dónde están sus padres? Porque van a ir a la cárcel. ¿Oyeron? ¿Eso qué? Todas son calvas. Muy bien. Igual llamaré a la policía. El episodio termina con este inesperado cierre, el cual comenta a Bimo, le pareció algo hermoso. La verdad, no tengo idea de qué serían estas criaturas, ni por qué decidieron acosar a los chicos. Pero después de ver un par de teorías, llega a la conclusión de que cabe la posibilidad de que estos sean espíritus sanadores, y sirven para la liberación de estrés de la gente del reino de O. Esto fue solo por hoy Regular Show, y gracias por ver.